Seguimos con Patricio Schwanek. Antes, Patricio, de que entremos a hablar un poquito del trabajo en torno a tus documentales, contame con quiénes integran el equipo del programa de televisión. Bien, básicamente la producción está a cargo de tres personas, que somos Mónica Leiva, que no soy yo, Fernando Rodríguez, y bueno, yo el que habla, Patricio Schwanek, que se reparten en mil funciones, parcero, por supuesto, todo por el mismo precio. Y después hay por detrás mucha otra gente que concretamente hace las acciones de producción, de investigación, y qué sé yo. Está bueno, porque armamos un equipo de gente que, cuando uno dice, nosotros somos jóvenes, uno dice, somos todos jóvenes, pero con bastante pelo. ¿Cómo se roban con eso? Ya, un grupo de gente joven y talentosa, no cortamos el pelo, pero investigamos algunas cosas, cortamos barba. Estoy haciendo bromas, pero concretamente un grupo de gente que nos conocíamos de hace tiempo, y que cada cual por su lado había estado haciendo tareas periodísticas, pero no habíamos tenido la posibilidad en conjunto de hacer con continuidad trabajo de investigación de este tipo, así que, bueno, la verdad que estamos contentos, porque no es fácil, no es fácil, porque... Recuerdanos cuándo va los días jueves el programa. El programa Cielo y Tierra sale por dos canales. Sale por Canal 5 de Aire, el jueves a las 10 de la noche, en vivo y en directo, y el mismo programa se retransmite el sábado a las 7 de la tarde por el Canal 9 de Las Riojas. En principio, ese es el canal más... Hasta ahora es como el que tiene mayor repercusión, porque, bueno, llega a cinco provincias y, bueno... Jueves por el 5 a la noche y el sábado a las 7 de la tarde por el 9. Por el 9 de Las Riojas. En ambos casos, por aire nos agarran, en el caso del 9 nos ven también por cable, así que, bueno, nos pueden encontrar por ahí. Y si no, siempre están las páginas web. Algunos temitas que tengas en la batea ahí para los próximos programas. Bueno, nosotros, más allá de... Sí, seguro. En general, siempre estamos trabajando con cuestiones sociales, las cuestiones medioambientales. Cuando hablamos de cuestiones sociales, entiéndase bien, por cuestiones sociales, no es que va a ocurrir un casamiento, un bautismo... No hasta ahora. No hasta ahora. No hasta ahora, pero no nos oponemos. Si hace falta estaríamos. No, pero en realidad, bueno, nos estamos refiriendo al conflicto social, que se conoce así en un sentido muy amplio, que, bueno, incluye... La problemática del hambre... Seguro, seguro. Tiene que ver con la problemática del hambre, tiene que ver con cuestiones laborales, tiene que ver con la falta de trabajo, tiene que ver con... Bueno, en general, denuncias de todo tipo. Eso es como lo básico que se está siempre, porque, bueno, siempre está surgiendo la realidad, está pidiendo siempre que algo se cambie o se arregle. Pero después hay otros temas, nosotros estamos tratando de poner el acento en cuestiones que por ahí no han sido hasta acá tan tratadas. Por ejemplo, la cuestión de las implicancias de tipo social y económico que tienen en el tema del trasplante de órganos y las enfermedades relacionadas con esa cuestión. De alguna manera, por una extraña circunstancia, nosotros lo hemos sentido como propio, y nosotros habíamos empezado... El programa empezó, hicimos una entrevista, que en su momento parecía una entrevista de color a una chiquita, María Mercedes, que tenía 14 años y que había sido trasplantada del corazón. La nota era una nota que básicamente giraba en torno a la alegría de que un caso tan dramático como este haya terminado bien. Por supuesto, cuando fuimos a hacer la nota nos encontramos que había un contexto que pedía que pedía que se lo hable, es decir, una familia humilde tiene una enfermedad, tiene entre sus miembros a una niña que necesita ser trasplantada, pero esa persona, esa familia necesita a su vez un contexto, necesita una casa que no tenga piso de tierra, necesita no pasar frío, necesita no tener hambre. Bueno, eso nos lo vimos. Al tiempo, bueno, cuando vimos esto nos dimos cuenta que, bueno, aparentemente estaba todo bien, pero no tanto, es decir... La casa le quería construir y nunca se construyó. Se le estaba construyó. No, claro, desde los papeles la casa estaba hecha, concretamente no estaba terminada, por lo tanto no la estaban habitando. Por otro lado, un trasplantado que necesita de por vida ciertos remedios muy especiales, bueno, no los tenía, ¿por qué no los tenía? Formalmente los tenía, formalmente los tenía, los trámites estaban, habían sido hechos, pero concretamente había que seguir accionando, había que seguir caminando, seguir buscando, que se los expectivizaran, igualmente los pasajes, es decir, nadie le decía que no, todo el mundo de alguna manera lo apoyaba, pero no lo apoyaba de una manera eficiente. En ese contexto, en una mañana fatídica, esta chiquita tuvo una crisis y no pudo salir de ella y murió. Para nosotros fue un golpe muy, muy fuerte porque todos somos padres y todos tenemos hermanos y sentimos que, bueno, que esa tragedia familiar es inmensurable, entonces ha sido como realmente muy fuerte y eso nos obliga a nosotros, un poco para no, para que el testimonio de su propia vida no se pierda, continuarlo y nosotros lo estamos haciendo y hemos ido tomando notas. Casualmente, fíjate vos, el otro día, un día lunes, frente a casa de gobierno había un señor trasplantado, encadenado, denunciando que no recibía su remedio. Un padre de 15 hijos. Creo que es el primer trasplantado en la provincia. Me parece que sí, y además fue el representante de una organización de personas trasplantadas. Bueno, esta persona estaba encadenada pidiendo que le presten atención. Es grave esto. Claro. A mí me parece que hay que... Debería ser una cuestión de cajón, ¿no? Seguro. A mí estoy tratando de hacer un ejercicio de no estigmatizar y no circuncribir las cosas a buenos y a malos, sino... Entiendo que las cuestiones pueden ser complejas, entiendo que gobernar debe ser muy complicado, pero bueno, surgen casos como esto y hay que prestarles atención, pero sí creo que me parece que hay que salir de la cuestión de la simple denuncia y ponerlo en un contexto. Claro, claro. Creo que eso es lo que estamos tratando de hacer. Y de refilón o no, en forma directa, tangencial, o de una u otra forma, te metiste a tocar cuestiones muy sensibles que tienen que ver con lo que yo digo, que en el último tiempo hay un agujero negro, una acción social en la provincia de Catamarca. Y qué bueno que desde un programa de televisión, que es un medio masivo, un medio de comunicación por la autonomía, entonces digo que es la radio, pero también lo es la televisión por la fuerza que tiene la imagen y no hace falta abundar en detalles sobre esto, qué bueno que se pueda echar una mirada y además que esto tenga como correlato el que después algunas puertas se abran y que después algunas mentes obcecadas se sensibilicen o no se sensibilicen, sino que actúen en consecuencia. Claro, sí. Bueno, esto es un valor, tiene un valor agregado, ¿no? Ya que estamos en el tema, estaría bueno pongamos un comentario en relación a esta cuestión, no, 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 qué sociedad la nuestra en la que se vuelve un escándalo que alimentos hipotéticamente sobrantes y en mal estado o presuntamente que por medios oscuros terminan llegando a un chiquero, terminan siendo un escándalo y no es un escándalo que un área de gobierno subejecute en un año y solamente gaste el 37% del presupuesto asignado cuando que esas partidas iban para los pobres de Catamarca y cuando que los pobres de Catamarca son la mitad de la población de Catamarca. Entonces, a mí me parece que realmente como sociedad tenemos corrido los ejes, ¿no? Porque escándalo, escándalo con mayúscula, es que se subejecute una partida asignada, eso es un escándalo. Me parece muchísimo más escandaloso y sin ninguna excusa eso, que si los chanchitos comían o no comían este alimento que estaba en condiciones de ser usado por este ser humano o no. Me parece que eso tenemos que, como sociedad.